Mucho de la forma final de este torneo surgió, Tato Udiño y yo estuvimos presentes en la reunión de presidentes o delegados de las instituciones por primera división que se hizo en diciembre del 2018, donde fueron a exponer ideas de primera y nosotros estábamos en representación del Comité Infantil para también ya ahí poder consultar algunas inquietudes de ellos en base a inferiores y lo que habíamos visto era que justamente se marcaba mucho que las distancias largas, la Liga perjudicaba por ahí la asistencia de público a los partidos como obviamente la erogación de gastos para los padres y para los clubes en tener que viajar. Entonces en esa noche, ahí podría decir en mi caso, se hizo un clic donde yo se lo propuse a dos o tres conocidos que estaban sentados cerca a mí y le digo, me parece que tendríamos que hacer en inferiores, zona norte y zona sur. Exacto. Bueno, y esa misma noche yo tiré la propuesta de que queríamos darle forma de esa manera y te digo que ya esa misma noche uno vio que todos dijeron sí, porque vos tenés distancias más cortas, menos gastos y vas a jugar con localidades donde tenés una rivalidad sana. Exactamente. Que ese fue un punto que el año pasado al haber dividido zonas por clasificaciones de los últimos años se habían perdido algunos clásicos. Entonces de esta manera todas las localidades tienen su clásico y de vuelta como debe ser. También está previsto, se abrió que hasta el año pasado solamente se permitía poder jugar de noche alguna institución, como vamos a suponer, central y progresista porque son de la misma localidad, no hay viajes, los dos Fram, los dos Humboldt, o sea, dentro de la misma localidad o una distancia muy cortita, en casos especiales, se autorizaba a jugar de noche. Bueno, ahora quedó abierto como una alternativa que siempre es bueno aclarar que nosotros como Consejo Infantil, yo podría decirlo de alguna manera, lo asocio, somos como concejales, después está el Ejecutivo que toma la decisión final y por algo tiene esa función y nosotros debemos respetarla. Entonces hay algunas cuestiones que hoy es martes, mañana miércoles en la reunión del comité hay dos puntos que quedaron ahí en observación que los va a decidir el comité ejecutivo, o sea, que es el cuerpo mayor de la liga y va a ser una decisión final de ellos que nosotros como integrantes las tenemos que aceptar como la tienen que aceptar los demás clubes una vez que salió una decisión por votación y representación de los dirigentes que están presentes en ese momento. ¿Se pueden decir cuáles son? Sí, uno de los puntos que estaban era que en octava división querían exigir un mínimo de jugadores en el banco de suplente. Claro, porque no sé por ahí competitivo, es como que se van dejando algunas cositas. Sí, depende del punto de vista que lo van tomando y de la realidad. Yo explicaba puntualmente nosotros con Central, al tener dos octavas, por ejemplo, tenemos entre 28 y 30 chicos. Vamos a suponer que empezando podemos llegar a tener los 16, 32 serían, ¿no es cierto? No, vos podés completar con chicos, en este caso serían 2010, que es el último año de novena. Yo no lo comparto a ese punto, lo expliqué, porque un chico 2010 está jugando contra un chico 2008. Hay diferencia deportiva que, a mi entender, no le hace bien ni al 2008 ni al 2010. Entonces yo explicaba, Central nos ha pasado el año pasado, en varios partidos, han ido a jugar 12, 13 chicos en cada octava. Porque vos tenés chicos que se enferman, un compromiso familiar, los que tienen la posibilidad de un fin de semana irse de vacaciones. Y surgía ahí el debate entre los mismos integrantes. Y dice, pero vos fijate que vos estás haciendo jugar a 12, 13, sacás ventajas sobre el que lleva a 16. Y me acuerdo, porque lo hablé con el muchacho de Pilar en esa oportunidad, que él lo veía de otra manera, y le digo, ¿cuántos jugadores haces jugar vos por fin de semana con Pilar? 16. Muy bien. Nosotros hacemos jugar 26, 28, 30 o 32. O sea que si vamos a hablar de quién se está esforzando en hacer jugar a mayor cantidad de chicos, son los clubes que tienen la Juniors. Bueno, en la Juniors, un delegado de San Agustín, un delegado de Paiva, un delegado de Felicia, dijo, nosotros no llegamos siempre a formar esa cantidad de número de jugadores, y ya tenemos algunos chicos 2010 que se destacan dentro del grupo de la octava para poder completar. Entonces es un punto bastante fino. Mi opinión es que no tiene que haber ninguna reglamentación, pero como digo, a ver, tiene que haberlo, obviamente. Es no competitivo y realmente va con la realidad de cada uno. Y si alguna institución no lleva a algún chico a jugar para intentar ganar un partido de octava, no le veo el sentido si es no competitivo. Exactamente. O sea que va en contra, pero vuelvo a repetir, puede salir votado por el Ejecutivo un cierto número y bueno, habrá que buscar la manera de cumplir con ese requisito. Y otro de los puntos, que bueno, ya salió la semana pasada, es que los certificados médicos tienen que estar presentes en la primera fecha, o sea que esta semana, claro, nosotros tenemos hasta el jueves, viernes, para presentar la lista de buena fe con los certificados médicos. Yo presento lista de buena fe, 20 jugadores, vamos a suponer de quinta, y tengo certificado médico de 12 esta semana, bueno, puedo llevar a jugar solamente esos 12. Cada jugador, hasta que no tenga su certificado, no está habilitado para jugar. Pero sí está en la lista para corroborar que es jugador del club, nada más. Bien, excelente esto, porque bueno, uno nunca sabe lo que es. Ojalá que jamás se necesite nada, ni porque tenga un certificado, pero bueno, es un aval, es un documento que deja una cierta tranquilidad, ¿no? Para todos, en realidad. Exactamente, y entendemos que también hay localidades que tienen cierta complicación para poder hacer los certificados, y tampoco hay ir a que el médico te dé el certificado, porque el médico... No, la idea es que es una revisión. Claro, el médico sabe cuál es su responsabilidad, distinto cuando son pacientes de ellos, ¿sí? Claro, que ya los conocen, ¿no? Exacto, nosotros desde San Carlos tenemos una ventaja, que es el Centro de Evaluación Deportiva, que figura y funciona... Municipal. Municipal, en el Paseo Parque, donde realmente el trabajo en conjunto es muy bueno, y casualmente ayer estábamos hablando con Luis Ruizzo para que esta situación que se presenta todos los años la podamos ir manejando de una manera mucho más ágil. Bueno, surgieron algunas ideas que creemos que a partir del año que viene ya va a estar mucho más agilizado todo. Entonces, he de destacar en este caso el apoyo y la seriedad que existe desde el municipio y desde nuestra localidad, con todos los deportes, no solamente con fútbol. Y bueno, entonces, el padre muchas veces, ¡uh, tengo que hacer el certificado! Pero si retrocediéramos a mayor responsabilidad y seriedad, nosotros en los clubes no deberíamos dejar ni siquiera practicar el primer día de pretemporada a un chico sin el certificado, porque, te vuelvo a repetir, ellos tienen el certificado del año pasado, que normalmente el certificado médico se avala por un año. Bien. No voy a entrar en detalles técnicos que los tiene que explicar más un médico, pero normalmente el certificado avala un año. Entonces, uno se queda con esa tranquilidad. Y eso es lo que apuntábamos un poco de tratar de organizar y trasladar a los secas atléticos de Fran también. Tienen posibilidades. Están muy bien organizados. Y bueno, esas cosas buenas se van trasladando de una localidad a otra y el beneficio sigue siendo el mismo, los chicos. Obvio.